Así es la información. Enviándonos un saludo a la ciudad de Osorno y cantándonos un pedacito de tu canción. O sea que más que la magia siempre es de Osorno. No, no, no. Osorno. Osorno. La idea es Osorno. Ok. Perfecto. ¿Qué quieres que cante? ¿Cómo se llama? ¿No me doy por vencido? Yo no me doy por vencido. Ah, no me doy por vencido. Esa la cantamos esta noche. Otro poquito. Bueno, muchísimos saludos a toda mi gente de Osorno. Un beso bien grande. Un placer estar aquí. Y ahora quiero que cante conmigo un poquito esta canción que dice Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar. Y esperar, y esperar a un suspiro. Y el resto lo que estamos haciendo. Gracias. Estamos del lado de la noticia.